La provincia de Puerto Plata celebra la inauguración de dos centros educativos con un total de 37 aulas en las cuales nuestros estudiantes de básica y secundaria recibirán una educación digna y del más alto nivel académico, asegurando así un futuro de prosperidad y bienestar para nuestros jóvenes. Este Politécnico, profesor Rómer Cruz de León, y la Escuela Básica, Nicolás Melende, son una muestra clara y evidente del gran compromiso de nuestro presidente Danilo Medina con los dominicanos y dominicanas, en particular con aquellos que más le necesitan. Dejen la imagen en pantalla porque quiero que se escuche cuando él pide un aplauso un poquito más adelante para los ingenieros que hicieron la obra. Esta es la inauguración, esto fue el 12 de agosto del año 2017, en el momento en que el Ministerio de Obras Públicas, el ministro, está pronunciando el discurso en presencia del Presidente de la República, donde están inaugurando este Politécnico. Este Politécnico, ya ustedes saben, fue en el 2007, pero ¿qué pasa? El ingeniero, y Dani Núñez Peña, a quien le piden un aplauso él mismo ahí, no ha cobrado. Yo quiero que sigamos escuchando para que escuchemos el aplauso cuando él se lo pide. Eficiente, moderno y acorde a nuestro clima tropical. Las características formales de esta arquitectura ayudan al rendimiento y a la enseñanza de nuestros profesores y estudiantes. Este diseño está basado en bloques modulares independientes, permitiendo así un alto nivel de adaptabilidad a la topografía y a la composición de cada terreno, asegurando la resistencia estructural, así como el uso de los recursos naturales de ventilación e iluminación de la manera más efectiva. Cada escuela se apoya en un sistema estructural, cumpliendo con las normas antisísmicas más avanzadas. Estas infraestructuras escolares combinan nuevas técnicas y criterios de construcción con la aplicación de materiales de alto rendimiento. Estos materiales, a la vez, garantizan la seguridad y durabilidad de cada centro, mientras logramos disminuir los costos. El ministro, ahí en ese acto, usted está mirando la obra, pide un aplauso para los ingenieros. El ingeniero civil, Idani Núñez Peña, en este momento está en una peregrinación. Ustedes vieron el de la romana. A mí me recordó mucho el arquitecto que se suicidó en la romana, porque este ingeniero ha tomado más de 3 millones de pesos prestados a dos bancos y a una financiera. Está al borde de que le quiten absolutamente todo, para poder pagar los materiales de construcción, pagó mano de obra y otros compromisos. Dice que no le han pagado. Y dice que le dieron un teléfono para que él llame. Ese es el ingeniero, ahí está cuando él sale de caminata. Ese es el ingeniero. Le dijeron que le van a pagar, que le van a pagar y no hay nada. Dice que esta obra llegó a costar 125 millones. Oficialmente, al principio, por lo menos en la inauguración, que estuve mirando la actividad, costó 72 millones. Pero es probable que esos costos se hayan aumentado. Indira, yo quiero que escuchemos al ingeniero cuando él habla. Él explica, él sale de Puerto Plata y desde ya me enviaban este video, el momento en que él explica cuál es la situación que está viviendo. El ingeniero civil, el día 28 del mes de abril del año 2014, empezamos esa obra y la terminamos en un año y cuatro meses. La entregamos al presidente. Y el Politécnico Cafemba, profesor Rommel Cruz de León, sucede que para poder pagarle a los trabajadores, los obreros, son personas que trabajan día a día y ellos necesitan. De mi bolsillo yo tuve que buscar dinero para pagarle. Y cuando estábamos ejecutando esa obra, ninguno de los trabajadores querían trabajar porque las publicaciones se atrasaban con los pagos. Entonces, hasta en ocasiones querían darme hasta golpe para que yo le buscara su dinero porque yo entendía que si son obreros y necesitan de su dinero, yo tenía que resolverle. Gracias a Dios, yo le resolví a todos esos empleados que trabajaban conmigo. No le debo a nadie un peso de esa obra. Gracias a Dios, como le dije, no tuve que... Yo necesito, hablé con las personas políticas para que por lo menos me consiguieran un préstamo para yo poder pagar una deuda que yo he contraído de más de un millón y medio de pesos que no sé cómo pagarla. Y por lo menos si el gobierno me ayuda a pagar esa deuda, yo voy a estar tranquilo, puedo disfrutar con mi familia porque ya lo he pedido todo, perdí mi camioneta. Los bancos me están a punto de embargar, ya me están llamando para que me van a embargar todo. ¿Y qué le dice el gobierno antes de la demanda? ¿Qué producto de que usted tiene deuda? Producto de una obra que ya nosotros entregamos y hace más de un año y seis meses, hace un tiempecito que vinieron a fiscalizar la obra. ¿Y cuál es la cantidad exacta que le da el gobierno? ¿Cuánta es la cantidad exacta? No, porque hay una publicación que está pendiente. ¿A cuánto cienes? Eso ahora mismo no es lo que importa, la cantidad porque ya es lo último que queda. Pero producto del tiempo, calcule usted, un año y seis meses, que usted entregó una obra y que usted estaba contando con un dinero que para esta fecha usted lo iba a tener a mano, iba a poder, entonces, uno haciendo lío por ahí, buscando préstamos para uno poder apalear la situación. ¿Usted ha sido endeudado por ese sentido? Claro que sí. ¿A cuánto cienes su deuda entonces, producto de ese problema? Asciende a un millón y medio de pesos. ¿Y cuándo le doy el gobierno? ¿La publicación que le doy? ¿Cuánto hay? La que está pendiente. La que está pendiente. La que está pendiente. Y Dandy Núñez Peña es el ingeniero, desde Puerto Plata salió en peregrinación, acompañado de su esposa y un hijo que tiene, está que no encuentra puesto. Un año, él dice que comenzó la obra en el 2014, que la culminó en el 2015, o en el 2016 mediado, y que la entregaron en el 2017, que todavía, en el 2019, todavía no la han pagado. Ahora, ¿dos años ahora en abril? Sí, dice, un año y siete meses que no le han pagado a él todavía, porque se estaba supuestamente verificando todo lo de la obra. Indira, el tiempo que se hace corto, tú lo sabes, lamentablemente, me hubiese gustado hablar un poco más del caso de, ¿cómo es que le llamaron lo del coronel allá en Baní? Decía la inspección. La inspección. Que uno sepa, no hay inspección. De un punto de droga. De un punto de droga no se inspecciona, de inspeccionar lugares, los colmadones, para ver si tienen el volumen alto de la música o qué. Pero los puntos de droga no se inspeccionan, se desmantelan, no se inspeccionan. Tú no vas a decir, oye, hermano, ¿cómo está usted? Una labor rutinaria. Y luego escuché el audio de la mamá del preso y la situación del mismo preso, que dice que era desde la mañana. Obviamente, es un crimen. No importa las circunstancias, no importa, es un crimen, pero hay cosas que aclarar en este caso. Y bueno, le daremos seguimiento al caso del ingeniero. Y a ti te agradezco, venido de Santiago, Indira. Indira Vázquez, entren a su canal. Tú tienes también tu canal de video. Indira Vázquez, búsquenla ahí, que ella también es una periodista muy activa y ha estado participando con nosotros desde el juicio del caso de Meli Peguero. Gracias, Indira, y gracias a ustedes. Y gracias a los que están en el canal. Suscríbanse, recuerden compartir el contenido. Y aquí nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!